50 sombras de Grey es una novela que están leyendo en la actualidad muchas adolescentes que no han tenido relaciones sexuales o que están iniciándolas. Por ello, vamos a hablar de algunas situaciones que describe y que podría generar falsas expectativas. El tema de hoy es de la ficción a la realidad en 50 sombras de Grey. ¿Qué hacemos con Christian Grey? Un hombre millonario, guapo, monógamo, romántico y experto en la cama. Revive la idea del príncipe azul que no existe en la realidad y que no podemos esperar encontrar con todas esas características en un solo hombre. Además, no hay que perder de vista otras características de él, como el dominante, celoso y posesivo, que son formas de violencia en la pareja y que en el libro pueden hacernos creer que con amor los vamos a creer. Cuando en la vida real eso no es suficiente. En cuanto a la protagonista Anastasia, el primer orgasmo es por estimulación exclusiva de los pezones. Aunque esto sí es posible, en la realidad son muy pocas las mujeres que pueden obtener uno de esta forma. Asimismo, Anastasia en su primera penetración también obtiene orgasmo. Y como lo mencionaba en el video de la primera vez, en pocas ocasiones las mujeres obtienen uno en esta primera experiencia. De igual forma, hay presencia de sangrado posterior a la primera vez, que como había comentado en otras ocasiones, no sucede siempre y depende del tipo de imen que tengas. Por último, la idea de placer con el dolor. Y esto es muy importante porque se tiene que diferenciar este dolor con la violencia en la pareja. Es importante que este tipo de literatura se considere simplemente como un entretenimiento más y no como un referente de la vida sexual. Recuerda suscribirte y enviarme tus preguntas a las direcciones que aparecen en pantalla. Atrévete, escríbeme. Aquí hay mucho que aprender. Porque del dicho al sexo hay mucho trecho.